Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues vamos con un memojo muy especial. Quiero daros las gracias muy rápido, pero quiero daros las gracias a todos por cómo está yendo el canal en verano. Estamos haciendo todos los días, pero estamos manteniendo una actividad tremenda también por parte de vosotros, que estáis del otro lado viendo los vídeos permanentemente. Son vídeos de fichajes, vídeos de partidos amistosos que tenemos, vídeos de la Copa Libertadores, la Eurocopa Femenina, que está Gisandra Riquelme haciendo los vídeos de Inglaterra. Y dentro de poco ya empezaremos con las previas de Champions. Estaré el día 9 comentando la Supercopa en Helsinki para Movistar Plus. Dentro de poco ya empiezo mi trabajo habitual también, aunque ya sabéis que vídeos diarios vais a tener permanentemente siempre. Si los tenéis en verano, no los vais a tener todo el año. Pues por supuesto, este es vuestro canal y vais a tener vídeos todos los días aquí, pero ya empezará la actividad frenética en Movistar, en Cope, en Marca y todo eso. No me va a impedir estar siempre con vosotros, todos los días con vosotros, amigos de Mundo Maldini. Eso es así, gracias porque somos ya más de 840.000 suscriptores, caminando firmemente hacia el primer millón. Pero bueno, vamos a hacer este memojo que habéis pedido bastantes y es un memojo muy especial y bastante difícil entre dos centros del campo legendarios. Vamos, por un lado Busquets Xavi Iniesta y por otro lado Casemiro Kroos Modric. Vamos allá porque hay mucho que comentar, venga, vamos. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Casemiro Kroos Modric por un lado, Busquets Iniesta, Xavi Hernández por otro lado. ¿Cuál fue mejor? ¿Con cuál me quedo de los dos? Hay muchas cosas que comentar. Primero tengo que decir una cosa, que esto es evidente, pero voy a ceñirme exclusivamente al tema de los clubes. Porque claro, sería muy injusto, ¿no? Lógicamente Busquets Xavi Iniesta ganaron un Mundial y Eurocopa también, por supuesto, pero claro, porque podían jugar juntos. Pero es que es una cosa que no podían hacer jugar juntos en su selección Modric, Casemiro y Kroos. De hecho, ni siquiera dos de los tres juntos jamás. Con lo cual, bueno, creo que sería bastante injusticia, ¿no? Empezar a decir de que el Mundial, la Eurocopa, todo eso que ganaron Busquets Xavi Iniesta, que evidentemente lo ganaron. Pero estamos hablando de dos centros del campo juntos, jugando juntos. Así que quiero hablar de muchas cosas de los dos, de lo que ganaron los dos centros del campo, que son legendarios, seguramente los dos mejores centros del campo de los últimos 15-20 años del fútbol mundial, probablemente, esos dos. Y quiero analizar primero lo que hicieron los dos y después, como siempre, futbolísticamente, cuál me ha gustado más, por qué, hablamos de diferenciar entre auténticos genios, ¿no? Vamos primero con el Casemiro Kroos Modric, por ejemplo. A ver, digamos que empiezan en octubre de 2015. Curiosamente, en un partido con Rafa Benítez contra Atlético de Madrid, es la primera que juegan los tres juntos y a partir de ahí, pues, de momento, veremos cuánto tiempo más van a estar, porque la temporada que viene van a seguir los tres. Es decir, que de momento no hay un fin de este centro del campo legendario de Casemiro Kroos y Modric. Ya digo, desde la 2015-2016 hasta hoy, de momento, y van a seguir por lo menos una temporada más, han ganado tres ligas. Aquí voy a hablar de títulos, más que de goles, lógicamente, porque ya sería demasiado. Han ganado tres ligas, la 17, 20 y 22, y han ganado cuatro Champions. Tengo que precisar que de los tres, el primero que llega es Luka Modric y que Toni Kroos gana cinco Champions. Él gana cinco Champions, igual que Casemiro e igual que Modric, pero una es con el Bayern, con lo cual no cuenta. No cuenta porque no forma parte de este trío. Es decir, aquí estamos hablando solo del trío completo. Con lo cual, digamos que ganan cuatro ligas de campeones, los tres juntos, la 15-16, la 16-17, 17-18, las tres seguidas de Zidane, y luego la última 21-22. A ver, es una auténtica locura los tres, todo lo que han ido ganando, ya digo, tres ligas y cuatro Champions. Pero si nos vamos también, vamos a hablar ya también del Busquets, luego analizaremos y compararemos a los dos centros del campo, pero el Busquets y Iniesta Xavi, digamos que empieza en la 2008, que es cuando llega Pep Guardiola al primer equipo del Barça, y es cuando sube al primer equipo a Busquets, hasta la 2015. Del 2008 a 2015, que es el último año de Xavi, porque Iniesta sigue, y por supuesto Busquets también, evidentemente, pero Iniesta sigue hasta 2018, pero el trío se rompe en 2015, 2014-2015 es la última temporada. Es así, y ganan cinco ligas, tres ligas el trío del Real Madrid, cinco ligas el trío del Barça. Un dominio aplastante. Son siete temporadas, de las cuales ganan cinco de las siete ligas. Es una auténtica barbaridad. Es decir, es un dominio tremendo en el fútbol español. Y luego ganan tres Champions. Yo quiero precisar esto, porque claro, las cinco Champions de Casemiro y cinco Champions de Motti son una auténtica locura, pero solo ganan cuatro Champions juntos, mientras que ganan tres Champions juntos Busquets, Xavi y Iniesta. Una más, el trío del Real Madrid, pero solo una más, quiero decir. Por supuesto, las Champions son 2009, 2011 y 2015, que es verdad que ya en 2015 Xavi ya juega bastante poco, pero bueno, por supuesto es campeón de las Champions en ese último partido. Creo recordar que son unos minutos contra la Juventus en Berlín en esa final. Ya digo, son en la época gloriosa de Guardiola, como entrenador, entre 2008 y 2012 ganan 14 títulos, entre los tres. Es decir, ganan 14 títulos, pero por supuesto que ese trío se mantiene algún tiempo más, ya sin Pep Guardiola, y siguen ganando algún título más. Es así, ¿no? Pero en realidad, bueno, ganan un sextete, el histórico sextete de 2009, y dos tripletes. Estamos hablando de un trío, ganar dos tripletes y un sextete, es una auténtica barbaridad. Así que en cuanto a títulos, es verdad que tienen una Champions más el trío del Real Madrid, 4 por 3, pero en Liga son 5 contra 3. Hay bastantes similitudes en cuanto a títulos, sinceramente, bastantes similitudes, pero es verdad que hay un sextete, que es una cosa prácticamente irrepetible, y hay dos tripletes, que eso verdaderamente prácticamente es irrepetible. De hecho, si no me equivoco, no han ganado la Copa del Rey, hablo de memoria, pero creo que no han ganado la Copa del Rey juntos Casemiro, Kroos y Luka Modric. Con lo cual, a ver, vamos a hablar futbolísticamente de los tres. Yo he dicho muchas veces, amigos de Mundo Maldini, que el mejor equipo que he visto en mi vida es el Barça de Guardiola, y en el Barça de Guardiola están estos tres, evidentemente. También hay que tener en cuenta que en aquel equipo estaban Piqué, Puyol, estaba Leo Messi, por supuesto, Leo Messi. Luego fueron cambiando los delanteros, pero delanteros de un nivel altísimo todos. Con y sin balón. Yo creo que este centro del campo tiene mucho que ver también con la presión, y que hacían la presión sin balón para recuperar lo que consiguió hacer con Iniesta y con Xavi con Busquets. Busquets más fijo de pivote, y luego Iniesta y Xavi, no digo intercambiando las posiciones, pero sí un poco, bastante cerca los dos por delante de Busquets, seguramente Iniesta con un poquito más de libertad todavía que Xavi Hernández, pero desde luego ha sido una auténtica maravilla, mientras que digamos que ese trío del Real Madrid ha tenido a dos futbolistas antológicos con la pelota, como son Luka, Modric y Kroos. Quiero decir que de los tres, el que más me gusta es Modric, gustándome mucho los tres, evidentemente, pero si me obligáis a elegir uno de los tres centrocampistas míticos del Madrid, Kroos, que seguramente es el mejor centro del campo del historial Real Madrid, también lo digo, en cuanto a esos tres, me quedaría con Modric por delante de Kroos y por delante de Casemiro, pero tampoco con un gran margen por delante de Toni Kroos. Pero es que yo creo que desde el punto de vista de todo lo que yo entiendo futbolísticamente, ya digo, con, sin balón, movilidad, capacidad para desbordar a los rivales, para someter a los rivales, porque este Real Madrid con estos tres centrocampistas, ha tenido por supuesto varios entrenadores distintos, pero no siempre han sido un equipo tan dominador del balón. Es así, o sea, ha habido muchas veces que este Madrid ha jugado más a la contra, mientras que, ojo, hay mil formas de jugar y todas son lícitas, ¿eh? Pero a mí es que no he visto nada igual que el Barça de Guardiola en cuanto a velocidad de balón y control de juego. Yo de los dos centros del campo, que seguramente, insisto, son los dos mejores centros del campo que ha visto el fútbol español o la Liga Española durante muchísimos, muchísimos años, quizás está en la historia, lo que pasa es que cuando hablo de la historia a veces es un poco difícil, porque tampoco he visto fútbol de los años 50 y 60 y 70, ya sabéis mi opinión, el mejor suele ser el último, por la propia evolución de la especie, ¿no? Pero en este caso son prácticamente contemporáneos, curiosamente se solapan, ¿no? Cuando acaba el Busquets Iniesta Xavi es cuando empieza el Casemiro Krosmodric. Por cierto, me está pegando un solazo en la cabeza, que voy a terminar el vídeo ya, porque me está siendo tremendo el sol que pega por aquí. Pero bueno, me quedo con el Busquets Xavi Iniesta, con un margen no demasiado grande, pero también os digo que a pesar de que han ganado una Champions menos y han ganado dos ligas más, yo creo que va a ser difícil que veamos jugar al fútbol como jugaban estos tres, más lo que tenía alrededor. Va a ser bastante difícil como jugaban estos tres. Yo creo que de los seis, seguramente el más flojo, entre comillas, siendo un jugador sensacional, el mejor medio centro defensivo del mundo ahora mismo, es Casemiro, y eso obliga a que Kroos venga muy atrás a recibir y eso hace que en el Barça Iniesta y Xavi pudieran jugar mucho más cómodos por el nivelazo con la pelota de Busquets. En fin, que me quedo con el trío del Barça, con un margen bastante corto y teniendo en cuenta que son los dos mejores centros del campo que hemos visto en el fútbol español y veremos, porque esto es muy largo, y veremos si veremos algo mejor, pero yo creo que va a ser difícil que veamos jugar mejor al fútbol que lo que hizo entre 2008 y 2012 ese trío Busquets-Iniesta-Xavi, la verdad. En fin, esto es lo que pienso, esto es lo que hay. Quiero vuestra opinión en los comentarios como siempre. Me sigo mojando, ahora me he mojado aquí en el vídeo y ahora me sigo mojando aquí en la piscina un poquito más porque dentro de poco viene lo gordo, amigos de Mundo Maldini, viene la actividad frenética, pero en el canal no paramos ni un solo día. Un abrazo, chao, 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 chao.